Duat, duat, duat ¿Viat, duat, duat? Mira, ¿tú por si acaso tienes un licuado no bebé, o no? curósepera, porque lo taba no rubando el jugador 시o, ¿lu,luca de absión? ¿INASbythat lo tiene, para cualquier emergencia? Yo no, me pongo los zapatos Llámame cuando tengas un rato ¿ According to my Vanessa? Como, como Llámame cuando tengas un rato Yo bajo descalzo pa' la calle y no me pongo los zapatos ¿ISHO, EUROышión? Llamame cuando tengas un rato Yo bajo descalzo pa' la calle y no me pongo los zapatos Llámame cuando tengas un rato Los gafos descalzos pa' la calle, pa' la calle, pa' la calle Me puto en el MZO Hijo de puta, no te gusta que me mime Yo tengo una novia que le gusta ver anime Yo tengo una amiga que le gusta que me arrime Yo soy un flash y quiero que te ilumine Sabes que mi estilo es una puta maravilla Me tenés más suave si te suenan las rodillas Yo tengo mi swag porque mira como guía Yo sé que le gusta porque mira como chía Yo tengo mi swag y me suelto la polla No me hago paranoia si les dejo calentitos Yo tengo mi... y si quiero se lo quito Yo tengo lo... y si quiero se lo quito Llámame cuando tengas un rato Yo bajo descalzos pa' la calle, no me pongo los zapatos Llámame cuando tengas un rato Yo bajo descalzos pa' la calle, pa' la calle, pa' la calle Ah, 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 ah Señoras y señores Quiero ver nada en su blog Con las manos en el aire Y que no esté bailando Se vaya para su puta casa Joder Cómo me gusta que me mime Yo tengo una amiga que le gusta que la firme Yo no sé qué coño pasa pero todos fingen No sé que les ha picado a todos pero insisten Quieren una mala mía, esperen sentados Digo la manía de quererles demasiado Cobro lo que cobro, mi abogado Cobro lo que cobra mi abogado Yo tengo mi swag, mi suato, la polla No me hago paranoia si les dejo calentitos Yo tengo mi... y si quiero se lo quito Yo tengo lo... y si quiero se lo quito Llámame cuando tengas un rato Yo bajo descalzos pa' la calle, no me pongo los zapatos Yo bajo descalzos pa' la calle, no me pongo los zapatos Y si hijo de puta no te gusta que me mime Yo tengo una novia que le gusta ver en mí Yo tengo una amiga que le gusta que me arreme Yo soy un flash, quiere que te ilumine Y si hijo de puta no te gusta que me mime Yo tengo una novia que le gusta que me arreme Yo soy un flash, quiere que te ilumine Si eso despierta no te gusta que me metí tengo una amiga que le gusta ver Neco tengo una amiga que le gusta que me arrepentí se me gusta y una amiga que me arrepentí se me gusta ya que tengo